Marta Nussbaum es la ganadora del premio Príncipe de Asturias en la categoría de Ciencias Sociales. El presidente del jurado, Aurelio Menéndez Menéndez, emitía el veredicto desde el Hotel de la Reconquista de Oviedo a las 12 de esta mañana. Acuerda conceder el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2012 a la filósofa estadounidense Marta Nussbaum, profunda conocedora del pensamiento griego por su contribución a las humanidades, la filosofía del derecho y de la política y por su concepción ética del desarrollo económico. Nussbaum, que se ha impuesto finalmente a los otros 26 candidatos, se doctoró en la Universidad de Harvard tras estudiar arte dramático y estudios clásicos en la Universidad de Nueva York. Ha sido colaboradora de la Nobel de Economía a Marta Sen. Sus aportaciones también le valieron la candidatura en las ediciones de 2008, 2009 y 2010. Es la segunda mujer que vence en esta categoría después de que lo lograse la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, en 2006.